En Bolivia, desde 1982 a 2005, los gobiernos neoliberales perdieron su capacidad de respuesta a la demanda poblacional de acceso a la vivienda. Así lo refleja datos brindados por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, pues en dicho periodo solo se construyeron 53 mil unidades habitacionales. En esos tiempos se generaban alrededor de entre 500 y 600 viviendas por año por parte del gobierno nacional, pero era un ejercicio sumamente terciarizado, entregado a esfuerzos privados. Es por eso que desde el ascenso de Evo Morales al gobierno en 2006, el gobierno central, viendo la realidad de crecimiento demográfico y la demanda de vivienda, tomó la decisión de implementar el programa de vivienda social solidaria con enfoque rural. A partir del 2006 hasta el 2016 hemos alcanzado una ejecución de más de 100 mil viviendas en este periodo. Estamos hablando que por año el gobierno central ha otorgado entre 10 a 12 mil viviendas desde el 2006. Y a partir de la experiencia del 2011 se crea la agencia estatal de vivienda que define una oferta programática que se pone a disposición de la población en conexión con la institucionalidad en los territorios. Desglosemos desde 2006 a 2017. ¿Cuánto ha invertido el gobierno central en la otorgación de soluciones habitacionales por departamento? En el Beni se ha invertido más de 596 millones 107 mil bolivianos. Chuquisaca 530 millones 384 millones de bolivianos. Cochabamba 105 millones de bolivianos. La Paz ha invertido más de 1.281 millones de bolivianos. Oruro se han invertido 406 millones 196 mil bolivianos. Potosí ha recibido una inversión de más de 443 millones 588 millones de bolivianos. En Santa Cruz ha invertido poco más de 1.378 millones de bolivianos. En Tarija 459 millones 862 mil bolivianos. Haciendo un total de inversión de 6.503 millones de bolivianos invertidos en el territorio nacional. Si comparamos el periodo democrático solamente desde el 82 hasta el 2005 se habían entregado 53 mil viviendas. Entonces hemos multiplicado por dos en 10 años lo que se había hecho más o menos en 20. Y a partir del 2016 hasta el 2025 nosotros tenemos una proyección de 115 mil soluciones habitacionales adicionales a todo lo que estamos haciendo. El gobierno con este programa prioriza tres segmentos poblacionales, los cuales son madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. Lo que hemos hecho a partir del 2016 ha sido gestionar con los gobiernos municipales una concurrencia que ya no sea en dinero de parte de los gobiernos municipales, que sea en terreno, en terreno saneado para que nosotros podamos intervenir directamente en esos lugares. Esta ley logró identificar actualmente la existencia de 1.900 viviendas que no están teniendo la función social por las cual fueron otorgadas a familias bolivianas, por lo que se trabaja en su reversión. La vivienda se revierte a la Agencia Estatal de Vivienda y la Agencia Estatal de Vivienda puede incorporar a otra familia beneficiaria. En función de una evaluación, como les digo, social y económica que le permite verificar a la Agencia, primero, si no tiene vivienda esa familia, segundo, que incorpore en su entorno familiar a alguna persona con estas tres características poblacionales, madre soltera, adulto mayor o persona con discapacidad y tercero, por supuesto, una evaluación económica que le permita verificar los ingresos. Estamos hablando que el gobierno, pensando desde el 2006 en el alto crecimiento demográfico y el encarecimiento de la burbuja inmobiliaria, ha implementado este proyecto que está dirigido a beneficiar a sectores sociales con bajos recursos y que cuentan con miembros vulnerables.